Música Vengo al muelle al amanecer y sentado sigo al anochecer viendo una joya pasar también veo cuando se va sentado al borde del mar viendo el diamante venga a girar en el muelle al borde del mar el tiempo se va atrás quedó mi hogar hasta Savvy Road llegué hoy no tengo ni una ilusión porque todo me ha salido al revés sentado al borde del mar viendo el diamante venga a girar del muelle al borde del mar el tiempo se va sé que nada va a cambiar cada día se repite igual nunca haré nada que no sea legal y así seguiré, seguiré ya ves sentado al borde del mar viendo el diamante girar en el muelle al borde del mar el tiempo se va en el muelle al borde del mar el tiempo se va en el muelle al borde del mar en el muelle al borde del mar la 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 ¡Lala blala!